A ver, el fin de semana el asesor presidencial, estamos hablando de Federico Sturzenegger, ex presidente también del Banco Central de la República Argentina, desde Miami decía, Caro, de que los alquileres habían bajado un 20%. Previo a esto, hablamos con Fernando Guzmán la semana pasada, y Fernando nos decía que sí, que había mayor oferta, pero que eso no significaba que se hayan reducido los valores de las propiedades, sobre todo teniendo en cuenta, y haciendo hincapié también en él, de que ante falta de crédito hipotecario es muy difícil acceder a una compra de vivienda, ¿no? Vino entonces lo de Sturzenegger, ahora vamos a agradecerle la comunicación a Alejandro Aibar, de Aibar Propiedades, y yo le quiero preguntar a Ale si realmente hubo, aunque sea una mínima merma, en cuanto a precios de alquileres, o todo sí igual, ¿cómo andás? Gracias por la comunicación, todo bien por acá. Mira, lo que respecta a los valores de los alquileres, en el centro de la ciudad de Tucumán han aumentado un poco, pero no sé si han disminuido, estoy seguro que no han disminuido, se han mantenido o han aumentado un poco. En la zona de Herbabuena, yo siempre digo que hay una migración demográfica muy importante, con lo cual los valores de los alquileres van subiendo constantemente, porque hay muchísima demanda y hay poca oferta, es mínimamente económico, ¿no? Claro. Más allá de eso. Sí, Ale, y teniendo en cuenta un poco, a ver, uno que quizás recorre de Herbabuena, ve que hay varios emprendimientos edilizos, hay varias torres en construcción, ¿eso a futuro puede llegar a servir como para bajar un poco los precios? O bueno, a ver, categoría, lo que fuera, van a seguir aumentando. Por supuesto, yo entiendo que a mayor oferta la demanda puede o no acompañar, pero si no hay oferta, la poca demanda que haya hace que suban los valores. Entonces, cuando se empiecen a entregar estas torres que están haciéndose, que yo calculo mitad de este año y todo quizás el 2025, los valores se van a sostener y entiendo que también la economía tiene que empezar a acompañar un poco. Pero acá el mayor problema, como dice Fernando, con toda seguridad, es que la falta de crédito, eso es lo que demanda que la gente vaya a un alquiler y genere ese aumento de precio. A ver, si bien esto es un trato entre las partes, vos locador, yo locatario, o al revés, cuán difícil se le hace a una persona, a ver, no sé, no pongamos un rótulo en mi trabajo, pero si, a ver, el dueño del departamento me pide que actualicemos según el índice del IPC, ¿cómo hago yo para alquilar a esa persona? A ver, es imposible que yo alcance la inflación, lamentablemente, en estos tiempos, ¿no? Nosotros, como corredores inmobiliarios, tenemos la responsabilidad también de velar por los intereses tanto de los propietarios como de los inquilinos, estamos intermediando, con lo cual intentamos establecer parámetros y pautas, digamos, que sean acorde a la realidad del mercado y de cada bolsillo, con lo cual se ha establecido un criterio, y creo que a nivel país también, que los alquileres de viviendas se actualicen con el índice de ICL, que vincula un poco lo que es el salario y la inflación. Claro, que no es tan alto como el IPC, que el IPC sí regula solamente la canasta de alimentos, digamos, la inflación en sí, y los alquileres comerciales se están actualizando con ese índice. Bueno, es por este motivo, digamos, que me parece que está bueno hacer esa salvedad, y también siempre, cuando hubo ley y cuando no hubo ley, los contratos siempre fueron entre las partes, por eso bajó muchísimo la oferta de alquileres, eso sí es real, porque no había una seguridad jurídica, el propietario tenía que sostener un contrato con incrementos anuales durante tres años, y eso era inviable en el contexto económico que se da en Argentina. Con lo cual, al liberarse de esto, lo que se ha logrado es que las partes se pongan de acuerdo en los incrementos trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, pero ya se ponen de acuerdo entre las partes, y eso es muy sano, en el cual entonces cada propietario pone su disposición en la vivienda para que esté en alquiler. Eso es lo que los precios se sostengan. Ahora te hago una consulta, si podemos tomar un promedio en general. Vale, vamos a, no sé, una parte... Ahí te corrijo el Zócalo, los alquileres comerciales con el IPC y los alquileres de vivienda con el ICL. Bien, perfecto. Ahora, justamente ahora lo estamos cambiando. Ahora, Ale, en promedio, un alquiler de un dormitorio en Barrio Norte, ¿cuánto puede costar? También lo vamos a plantear en Barrio Sur, quizás periferia, y por supuesto si podemos hablar también de Cerva Buena, como para que la gente tenga una idea, ¿no? De un dormitorio depende mucho en Barrio Norte si es un departamento a estrenar o un departamento ya más bien con una antigüedad de 20 años. Para un medio, entre 140 y 180 mil pesos. Bien, de un dormitorio. De un dormitorio. Y en Barrio Sur, un 10% menos, no mucho menos, porque Barrio Sur también ha ido ganando terreno al lado de Barrio Norte, ¿no? Un 10% menos que Barrio Norte. Bien, y ahora ya fuera de las cuatro avenidas, ¿le llamemos? Fuera de las cuatro avenidas y tomando como esta referencia que te digo de 140 en Barrio Norte, un 20%, 25% menos fuera de las cuatro avenidas. Bien, y ahora si ya... Lo que pasa es que fuera de las cuatro avenidas también el alquiler se compone del valor locativo más las despensas. Claro. Fuera de las cuatro avenidas las despensas son mucho más económicas, hay menos servicios dentro de los edificios, con lo cual hace que se compensen los valores de los alquileres. Claro, quizás fuera de las cuatro avenidas consigue un departamento más grande, no tiene despensas o puede ser también quizás una casa y tampoco tiene los famosos amenities, ¿viste? Que uno también piensa a ver si tiene pileta arriba del edificio, puede tener el quincho, un salóncito de fiesta, un gimnasio, lo que fuera, y eso también va encareciendo un poco el precio, ¿no? Y ahora pasando a La Buena, por ejemplo, ¿se incrementa el precio en un mayor porcentaje respecto de Barrio Norte? Considerablemente, un departamento de dormitorio en Llero Buena ronda los 220.000, 250.000 pesos dependiendo del complejo de amélices que tenga. Y hasta si es amoblado también puede ser 300, 350.000 pesos. Ahora, me imagino también, con esta pregunta también puede ser medio capriciosa, ¿hay lista de espera para departamentos de dormitorio en los diferentes barrios? Mira, yo tengo un caso puntual que no estaban entrando propiedades en alquiler en la inmobiliaria y empezaron a entrar departamentos de dormitorio y no duran un día los alquileres, hay mucha demanda. Sí, o sea, llega el alquiler y automáticamente, va, llega la oferta y automáticamente se alquila, ¿no? Por ejemplo, me imagino yo también que vos le das la posibilidad al dueño del departamento, de la casa, decir, mira, te presento tantas carpetas, o la primera carpeta que ingresa y que da con los mínimos requisitos, esa se aprueba, ¿cómo sería? Perdón, me repetí la pregunta, me quedo en el zócalo. Dependiendo el zócalo, los 250.000 pesos, incluyendo expensas, eso en ese sentido, digamos, para hacer un valor global del alquiler, porque el alquiler puede, como te digo, depender el complejo, los servicios y amenities que tenga, es muy importante saberlo. Te digo esto, ¿por qué? Porque después a veces los propietarios dicen que estoy alquilando muy barato y se arma todo un revuelo, porque es realmente un programa que lo ve mucho la gente y no quiero ser después, en ese sentido, mal informante. Ibar dijo tanto, ¿no? Bueno, ahora, para ir cerrando un poco el tema de los requisitos, ¿no? A ver, yo soy empleado bajo la relación de dependencia, te presento la carpetita, mis números dan justo, soy un potencial cliente para ser aprobado para alquiler un departamento. Pero de golpe viene, no sé, un gerente que presentó mi carpeta en segundo turno. ¿Está esa idea también del dueño del departamento de decir, no, bueno, mirá que este señor gana más que el primero, lo saquemos de la lista y lo metamos, o no, se trata de respetar, cuidar un poco eso, como vos decías, cuidemos también al locador y locatario. Te cuento, no ha pasado, porque es real, nosotros publicamos un aviso y tenemos casi seis, siete llamadas a veces, y tratamos de hacer las visitas coordinando los horarios que pueden, y si demostramos todo ese día, lo que tratamos de hacer es poner, no prioridad por el que llega, sino decir, el que tiene una mejor carpeta, pero si ya hay una reserva tomada, claramente el que tiene la reserva, ese tiene prioridad por más carpeta que ingrese, eso no hay caso. Pero si en el mismo día se le muestra a diferentes personas, lo que sí se hace es tratar de evaluar el mejor inquilino. Excelente, Ale, te mando un abrazo grande y muchas gracias por...